ninja de la vida vamos a estudiar juntos vamos a estudiar una pequeña sesión de velas japonesas que he compartido con los miembros de la comunidad con sociedad ninja que es mi comunidad privada que no sólo hablamos de dinero sino también como puedes ver aquí de salud de mente y voy preparando estas tarjetas que voy compartiendo con todos los miembros y si no eres miembro también las puedes comprar en el primer comentario te pongo dónde comprarlas para bueno son realmente algo que lleva mucho tiempo hacerlas pero te sirven para memorizar conceptos que yo considero que son esenciales para la vida en general por eso somos unos ninjas de la vida entonces vamos a estudiar un poquito de velas japonesas que tampoco tengo muchas y es que no todas las velas japonesas son igual de seguras así que he puesto las que estadísticamente después de analizar cinco millones de velas japonesas tienen más seguro para llamarlo así de que hay un cambio de tendencia o que te confirman una tendencia vamos a estudiar un poquito vale ya os digo que no tengo ni idea porque acabo de hacer estas tarjetas en los últimos días y aún no he estudiado más que un día veis aquí abajo se ve un poquito así que vamos a ver qué es esto esto es una estrella fugaz es bearish barista sabemos que es bajista porque bueno aquí se vuelve roja lógicamente esta tenemos una vela roja y una vela verde y vemos que el 50 por ciento vale el precio de cuando termina la sesión de bolsa termina por un 50 por ciento más arriba de la bajista línea de perforación se llama y es alcista vale vale esto es una peonza alcista ya vemos de dónde viene el nombre será fácil de acordarnos y es también alcista esta es claramente alcista y qué significa un cuerpo largo en una vela verde pues significa que cuando ha habido la apertura de la sesión hasta que ha cerrado los compradores han tenido muchísima más fuerza vale abrió alcista así es los compradores viajar en mucha distancia hacia arriba y cerró más arriba a fin del cuerpo o sea los compradores vale entonces lo he hecho bien me va a aparecer otra vez en cinco días es fácil a ver esta patada o coz alcista es el bullish kicker vale cuando tenemos dos velas que son más o menos iguales significa que vale esta es una peonza bajista supongo porque la otra era verde y era alcista peonza bajista perfecto bien esto es el doji ese no la libélula libélula doji dragonfly doji no he dicho si era bullish o si era bajista bueno vamos a poner bien voy a poner difícil venga para que me vuelva a parecer y estas son las que engullen verdad a ver envolvente alcista en efecto envolvente alcista tenemos una vela roja primero que es pequeñita hay un gap que es más bajo sea el precio de apertura es más bajo pero cierra bastante más alto y como dice aquí engulle a la vela bajista voy a poner otra vez porque no lo ha acertado envolvente alcista vale pues aquí tenemos un envolvente bajista que es lo mismo diría yo por conclusión de lo que acabo de ver ahora en efecto y esto sería lo mismo no la vela roja engulle empieza con un gap bajista y entonces termina cerrando abriendo perdón este es el precio de apertura y cierra más bajo incluso entonces la vela roja engulle a la otra si venga voy a decir que me aparezca en un día estas son las tweezers creo que son las pinzas que son dos velas que son muy similares son casi como gemelas y tienen la misma la misma sombra la misma mecha a la misma altura vale mismo mínimo como decía yo al precio mínimo al que al que han llegado y son bullish en este caso porque la verde está aquí no ha dicho si era bullish o bearish así que voy a poner difícil vale este parece el dragonfly invertido no es este el que llaman hombre colgando el hanging man que supongo que sería bajista pues no es el gravestone doji vale otra vez este es el kicker bajista porque el otro era el kicker altista no vamos a ver en efecto y lógicamente si tiene el nombre de bajistas que no es que toque el bajo sino que baja más abajo voy a poner bien este no tengo ni idea de qué es algo de alguna estrella a lo mejor a este es el hengimen que antes me ha salido mal vale hengimen y es bearish otra vez otra vez este parece la anguillición pero al revés no como se llama harami vale y es bajista siempre es la de la derecha la que parece que se está llevando la importancia otra vez el anami alcista supongo vale y aquí vemos un poco de explicación por eso lo voy a poner como bien que la vela bajista es casi como cuatro veces más grande que el cuerpo de la vela alcista y la esta vela alcista el su cuerpo no de serie no debería ser 25 por ciento del tamaño del cuerpo de la vela bajista vale y hay un gap vale o sea que cuando hay un precio de apertura aquí vale hay como un campo para poner difícil venga precio de que tengo que adivinar este de aquí pues este es el precio de cierre correcto fácil esto es muy bullish porque no tienen ni siquiera mechas no sé cómo se llama maruboso alcista vale sin mechas movimiento muy fuerte voy a poner bien porque no ha sabido el nombre maruboso qué color es una vela que abre aquí y cierra aquí pues será rojo en efecto fácil bueno va a ser verde cierra aquí y abre aquí verde fácil precio de me aparecen todos juntos lo que sería como trampa pero porque hice las tarjetas el mismo día vale esto sería el precio de de apertura a me pedía este vale bueno lo sabía este que es inverted hammer vale y es bullish indica un cambio de tendencia otra vez y este es el de antes que no me acuerdo ya hostia la estrella fugaz coño otra vez vale vale este será alcista pero no me acuerdo del nombre línea de perforación voy a poner bien la peonza alcista y es bullish tanto alcista bullish para fácil esta es el kicker alcista por lo tanto es alcista patada o cosa alcista que era alcista vale correcto voy a poner fácil esta es la languición alcista no engoling alcista que básicamente ocurre que engulle por el tamaño de aquí hay como un pequeño gap verdad aquí está un gap que es lower y termina con un precio bastante más alto pues voy a poner fácil este que era tío el argentino no no era el gen y man general hostia graveston doji vale otra vez este es el gen y man el cabrón y es al es bajista no se en el man bajista esta era lo contrario aún en golging y es bajista no me acuerdo el nombre harami o algo así aquí está harami bajista de acuerdo si lo he dicho todo bien pues fácil esta que era la cabrona el dragón no era un dragonfly a creyston no a por siquiera un ember me cago en la hostia este era el shooting star y es bajista en efecto fácil usted ya está no salido no no sé cuál es a ver cubierta de nubes oscuras dark cloud cover y es bearish vale más o menos aquí abre pues otra vez porque si yo no me la sé estos son como las tweezers revertidas y significaría supongo que es bearish digo yo aquí está pinzas superiores y es bearish tienen el mismo máximo y acostumbra ser bajista voy a poner fácil este que era el cabrón el gen y men no se hostia este era el grave está en dólares me acaban la hostia vale está en idea morning star bullish voy a cambiar los colores de esta imagen porque no me sale no me sale muy bien muy rentable esto es que hay una bajista una de cualquier color y una de cualquier color también o verde bullish ni idea no lo sabía inverted hammer vale así que tiene una forma de martillito joder esa no se me queda mira que es la más fácil supongo joder esto creo que eran three crowds or three white shoulder soldiers tres soldados blancos me parece que era que significaba alcista si nada si está muy fuerte y claro el entry level sería aquí estos los aquí vale le voy a dar no a fácil pero si ya bien esta no me acuerdo la acabamos de ver joder cubierta de los oscuros dark cloud que es bajista ojo aquí tenemos tres soldados blancos pero un pedazo barrote si aquí hay una entry será significa que es alcista no pero claro podría ser una short sale una venta en corto alcista pero no sé cómo se llama o sea que a veces podemos ver tres white show a soldados blancos y si hay este velazo que dirías ostia que miedo en verdad no deja de ser otra confirmación que es un triple golpe alcista la vela verde alcista rompe por arriba de las tres superiores vale otra vez porque no lo he sabido está el graveston bajista ahora sí coño graveston doji bajista voy a poner fácil este era joder ya me olvidado es que tengo que cambiar los colores que esto me lía en verdad morningstar esto era alcista y no me acuerdo el nombre al bebé abandonado claro porque está aquí el bebé abandonado que el alcista voy a poner bien esto era un inverted hammer no ok y es alcista sí ahora sí coño por firme ha salido el inverted hammer esto que sí que es alcista no me acuerdo este no me acuerdo que esto ya bueno vamos a dejar la sesión aquí por hoy voy a colgar el vídeo y así es como estudio a mis flashcards para ir analizando el análisis técnico lógicamente las las figuras las velas japonesas no no los utilizaría como un único único indicador sino que se combinarían con otras cosas y las velas y las distintos patrones que se van formando aquí pues tienen más o menos eficacia en porcentajes pero al menos de estos son los que tienen más porcentaje de que en efecto si aparece un hammer invertido pues que sea muy bullish no que haya mucha tendencia alcista las probabilidades sean bastante bastante altas si quieres estas tarjetas recomiendo mirar en el primer comentario de este vídeo si eres miembro de la comunidad las tienes incluidas en tu membresía y si no pues también puedes comprar de forma independiente para que no tengas que pasar tú horas haciéndolas como como he hecho yo no 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 no